Antes de comenzar creo que si se merecen una más y sincera disculpa Porque ustedes no tienen la culpa de que el tío Peter sea un maldito impuntual, flojo y bastante tonto Y ya sé que les debo el video de las guerras pasadas que la verdad es muy interesante porque fueron las primeras partidas en arena de oro Pero no se perdieron de mucho así es que aquí les estaré enseñando el palizón que me dieron Porque así es amigos, perdí una, otra y otra vez Afortunadamente pude ganar una partida que fue una persona que quizás me conocía así es que si me estás viendo saludos Y perdonen si les resumo las partidas es que no sé si les hubiera gustado que las hubiera completas Pero disculpen en verdad así es que espero que comprendan y ahora sí vamos con las guerras de equipos de esta semana Y después de toda esa pequeña charla que tuve con ustedes pues estamos de vuelta con las hermosas guerras de equipos Y como ven la verdad no nos está yendo nada nada bien Y es aquí donde comienza un pequeño, otro pequeño anuncio en el video Personas interesadas en unirse a mi hermoso equipo Imagination Land Ya saben que son hermosamente invitadas así es que no lo pienses más Ven, ayúdanos a este pequeño equipo, pequeño pero muy unido La mayoría ya lo sabe Estamos necesitando demasiadas personas porque nos está costando muchísimo sobrevivir en Liga Oro Así es que cualquier persona interesada por favor toda la información la tienen en la descripción de este video Y ahora sí, después de ese pequeño anuncio, ahora sí estamos con las guerras de equipos La tenemos bastante complicada, más que nada por esto Gran Brujo Karma lo podemos subir al 3 Pero Así es amigos, como lo ven Necesito una copia para poderlo subir a nivel 3 Así es que Puedo explicar todo lo que va a pasar pero todo se aclara con un estoy jodido Y es aquí donde van a decir, ten fe, ten esperanza Y ahí es donde les digo Los otros equipos tienen sus pinches cartas mejor leveleadas que nosotros Así es que La voy a sufrir pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda Así es que Que se armen los pinches chingadasos ¡Vamos! Por favor que sea Una persona de puntos bajos Persona de puntos bajos por favor Puntos bajos, puntos bajos 5279 Podemos ganar, podemos ganar Vamos a ver qué pasa, a ver Misir en al 1 Está actualmente excelente No puede ser, el tío del Wok no lo mató No joda, lo tenemos al 2 Volcamos al Super Kray Este reverendo cabrón Vamos a colocar al Wondertweak Vamos Wondertweak Ustedes, confíen en ustedes chicos Confíen en ustedes Echenle ganas, echenle ganas Mosquito, bien mosquito Creen que tenga Voy a colocar al Mysterion Más que nada Porque no lo quiero en el mazo A huevo Me arriesgo Nomás tengo 6 Así es que No, no voy a arriesgar No, así que se quede Más bien les vamos a hacer pollos Ahora colocamos al Randy Activa la, activa la, activa la, activa la karma Me cago en todo, no la activo Vamos a colocar más pollitos Y ahora si la activamos No, me cago en todo No pudo, no pudo, no pudo Dale, 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 dale Tú puedes, tú puedes A huevo Tú puedes Randy, tú puedes Randy Randy Bien Wok desde atrás Para ahorita hacer la siguiente barra Y vamos con las Todo por esas ratitas ¿A dónde hermano? Necesito subir ese El tío del Wok Necesito subirlo Una partida Por ahora estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Nos tocó una partida Algo sencilla Así es que Very, very, very good Ah, pues a carajo No lo podemos subir de nivel Jeje Estoy jodido Por favor Que es otro de nivel bajo Nivel bajo Nivel bajo Nivel bajo Ay cabrón 7382 puntitos Así es amigos Un hombre su cerdo Al 4 Y es aquí amigos Donde les pregunto Ustedes ¿Qué hubieran hecho En mi lugar? La verdad Yo tenía pensado Hacer una Estrategia Pero desafortunadamente No se me dio Y vean lo que pasó Ay hijo de su pinche madre Dios me libre Dios me libre Aquí nos vendría excelente Un mecatimi Pero pues Lastimosamente No lo tengo Y es que Pude haber Pude haber puesto La magia de pollas No la puse Así es amigos Como lo escucharon Intentaba usar La magia de pollas Pero Demoró mucho en salir Y El maldito oponente No dejaba de invocar cosas Así es que Ultra Mega F No Ya me ganó Buena partida Eso Hombre Es un cerdo Al 4 Me jodió Me jodió Tendré que repetir La partida Porque no sé Si si me había salido Rápido La magia de pollas Si si me había salido La regué La regué A ver La suerte La suerte La suerte Bueno Más o menos Más o menos Me están mandando Mensajes por Whatsapp Espero sean de ánimos Porque de otra cosa No creo Mátalo Gracias Dale más poder A esa pinche ¿Cómo se llama? Jugador de Con Destroyer Soy Dale vida No Me cago en todo Bien Adiós Se viene La de Mysterion Otra vez Aguántale Aguántale No voy a usar Magia de pollas A uno A uno Que asesinaron No importa Oh oh A protegerse Dicho A chingarnos ¿Por qué? Está Heavy A ver Estamos a esto Me salió A hundir Nos vemos Para un lado Le damos Más poder A la Nicole Y bien Buena partida Uff Nicole Es la que Siento que Me va a hacer Ganar Todas las partidas Así es que Very 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 good Diría el Julión México Hijo de Recuerden No podemos Hacer maldiciones 7655 Es que Yo confío Yo confío En que quizás Si 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 es posible Ganar Pero El nivel de cartas No nos ayuda En absolutamente Nada Lo que se dice Nada Es Nada Nos cargamos El peligroso A darle poder A la Nicole Pues no Se va a morir Y ya se murió Ay Esa Nicole Eh Al 4 Lo tiene Está bien Está bien Eh Vamos a esperar Que tenga Más energía Y que convoque Otra cosa Puedo convocar Tres Al carajo A huevo Uh Oye Porque tiene Más 44 De ataque Oye Porque tiene Se mamó Podemos usar Al misterio Pero nos vamos A esperar Bien A los pollos Y a la Nicole Chíguenselo Chíguenselo Tírese gallo Ese gallo No Maldito gallo De mierda Dale 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 Si Así se hace Carajo A ver Ahí está bien Excelente 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 Creo que Esta partida Salió Excelente Excelente Buena partida Esta sí Estuvo Hiper Mega Genial En la Segunda partida La verdad Si la regué Pero Son los nervios Amigos Son los nervios De estar en Liga Oro Con ese nivel De cartas Ver un pinche Hombrezo Cerdo El 4 Creo que Me cagué Y nos despedimos Con 96 Puntitos El buen De Halloween Siempre Dándolo Mejor Eligma Carismático Francesas Timmy Bears Y Fuéramos Todos los que Sacamos Más de 80 Lo prometido Es deuda Les mando Un saludo A todas Estas bellas Personas Que se esforzaron Muchísimo Quizás Tuvimos Más suerte Que los demás Hay que admitirlo Pero Pues bueno Yo les prometí Y les digo A las personas Que Tengan los mejores Puntos Les saludaré En el video De las guerras Así es que Gracias chicos Por dar siempre Lo mejor Una deuda Con la sociedad Más tarde Y bueno amigos Pues por hoy Sería todo Espero que Comprendan Todo lo que Les comenté En este video De una vez Les explico Que Ya no estoy Comentando Los sobres De guerras De equipos Más que nada Porque no me sale Nada bueno En este caso Me salieron Dos cartas Que son muy buenas Que son el Papa Timmy Y el Capitán Diabetes Que las dos Las quiero subir De nivel Así es que Pues ni modo amigos A veces tenemos suerte Otras veces no Esta vez Tuve una suerte Pésima Pero ni modo amigos Ya saben que si Se quieren unir Al equipo Toda la información Está en la descripción Y sin más Nada que decir Yo me despido Saben Que me harán Un grandísimo Favor Si se suscriben Le dan a like Comparten Y sobre todo Si lo comparten Por favor Ya estamos A nada De completar Los 550 subs Así es que Háganlo Y sin más Nada que decir Nos vemos en la próxima Con un video O con un directo Chao